Hola, bienvenidos a mi canal Aprende con A Esta mañana me levanté pensando por qué los niños no quieren comer la ensalada Entonces decidí hacer algo muy interesante para ellos En este caso aquí tenemos, miren, ustedes pueden ver un gusanito Se va a llamar Pepe Y bueno, pero el reto es hacer con la bicicleta Bueno, y no solamente eso también Vamos a hacer también otras maravillas Ahí está, ¿qué vamos a hacer? Un pez Y nos comemos las aletas ¡Cómeme! Y por cierto, para las mamitas Ya tenemos una linda flor para ti, mamita Que ustedes siempre nos acompañan aquí en este video Entonces, ¡empezamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!